Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Al débil librará del Poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo Se apiadará del desvalido y pobre Y salvará la vida al desdichado Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Bendito sea el Señor Dios de Israel El único que hace grandes cosas Que su nombre glorioso sea bendito Y la tierra se llene de su gloria Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Perdición de Paz Bendito sea el Señor José de Paz